Queridos vecinos de Calambuchita, les quería comentar que hemos presentado en la legislatura de la provincia de Córdoba un plan de conectividad vial para el departamento. Este plan consiste en la realización de distintas rotondas en la ruta 5, por ejemplo, la construcción de asfalto para los distintos caminos que tenemos en el departamento y además también la construcción de tres puentes que necesita cada una de estas localidades. Por ejemplo, para la construcción de rutas hemos presentado en el mismo proyecto y dentro de este plan la necesidad de que se una a la ruta 5 con la autovía 36, el camino al parador de la montaña, uniendo acá al mayo y bajando en la variante ya sea de San Agustín o Soconcho con camino de asfalto, con rutas asfálticas para que esas localidades estén mejor conectadas. También hemos presentado en el mismo proyecto la alternativa de unir la localidad de La Cruz con Villa Mancay, pasando por Quillinzo, también con asfalto. Otro de los tramos que hemos presentado tiene que ver con la localidad de Villa Yacanto y una ruta que nos lleve hacia el Durazno, hacia Río Grande y otra unión hacia el Cerro Pedrado. Eso también le va a dar mayor conectividad a esa zona y va a descongestionar el tránsito que a veces tenemos muy colapsado entre Yacanto y Santa Rosa de Calamuchita. Otro de los tramos que hemos presentado tiene que ver con la reparación de la ruta que une la localidad de Embalse con la localidad de La Cruz. Nos planteaban los jefes comunales, por ejemplo, lo que tiene que ver con Amancay, San Ignacio y Amboy, esas localidades que necesitan una conexión alternativa con Santa Rosa a través del camino provincial. Así que también está contemplado ese proyecto para ir trabajando, mejorar ese camino y que el día de mañana, en este tiempo que hemos planteado, se convierta también en ruta. Hemos hablado de rotondas y eso también ha sido dialogado con los distintos intendentes y hemos visto la necesidad, por ejemplo, que el Hospital Provincial de Santa Rosa de Calamuchita tenga una rotonda de ingreso y que además desde la ruta 5 hacia el mismo hospital el acceso sea el adecuado. Otra rotonda hemos planteado en Villa Rumipal, ese ingreso que hace mucho tiempo se viene pidiendo de parte de los vecinos. Otra rotonda para la localidad de Villa El Dique y otra rotonda en la entrada a lo que es el paraje El Quebracho por la ruta que viene desde Berrotarán. Ese ingreso en la zona de El Quebracho, como los otros, Villa El Dique y Rumipal, son lugares que a veces ocasionan muchísimos accidentes de tránsito lamentables y sobre todo en época de verano o fin de semana largo. Este plan prevé también la construcción de tres puentes, uno de ellos, por ejemplo, el Puente Videla en la zona de Río Quillinzo. Hace aproximadamente un año y medio se lo llevó una tormenta, una creciente muy grande y nos dejó sin puente en esa parte de la zona serrana. Otra necesidad que estamos teniendo es un puente en la localidad de La Cruz, teniendo en cuenta que así también como el mantenimiento y el mejoramiento de la ruta que uniría La Cruz con el embalse, este puente serviría muchísimo y también en la previsión que nosotros estamos haciendo, teniendo en cuenta que dentro de poco va a unir el camino de la costa con La Cruz, la zona de Alpa Corral. Por lo cual el tránsito va a ser mayor y necesitamos un puente de las características que tiene que tener ese corredor. Y para terminar, la zona de las vacas, el puente de las vacas que nosotros le denominamos así, entre Villa del Dique y Embalse. Ese es un tramo que necesita realmente un puente de otras dimensiones para que el tránsito no se produzca, como vemos, unos embotellamientos terribles en los fines de semana largo, en épocas de verano, y que también tiene su riesgo para los que transitan por ahí. Entonces, tres puentes, entre lo que es Puente Videla, La Cruz y el Puente de las Vacas, para terminar este plan de conectividad que proponemos al gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, para que dentro de estos próximos años podamos ir teniendo las rutas, los puentes y las rotondas que Calamuchita necesita.